El día de hoy vamos a ver un seminario de introducción al modelado de familias arquitectónicas con tránsito. Entonces, la intención del curso de llaves es que quiero conocer sobre qué son las familias, en este caso arquitectónicas, cuál es la jerarquía en cuanto a los elementos que podemos encontrar en el software, también poder distinguir entre una familia requiera y también con el manejo paramétrico. Sí, que eso es lo que nos vamos a guiar el día de hoy. El tema de modificar familias, modificar familias, es un tema un poco extenso, porque hay diferentes parámetros que debemos controlar para poder manejar este tipo de familias. Así que vamos a iniciar con elementos básicos, como dice el nombre del seminario, es una introducción. Así que vamos a ver cuestiones básicas del tema de modelado de familias, de modificaciones, y de también crear una familia paramétrica, es más atlántico. Entonces ya, para eso, tenemos aquí en esta corta exposición, tenemos primero la jerarquía dentro del software. Entonces, dentro de esto, tenemos primero la disciplina. Aquí dentro de la disciplina tenemos entonces arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas. ¿Qué viene a hacerme? Me viene a hacer sanitarias, eléctricas y mecánica. Entonces, primero tenemos esa jerarquía en cuanto al programa. Y dentro de estas disciplinas, o disciplina también, tenemos categorías. Categorías que vienen a ser, por ejemplo, los pilares, los muros, las vigas, todo esto viene a ser categorías. ¿Sí? Ventanas, suelos, todo esto viene a funcionar como categorías principalmente. Esta es, digamos, la segunda parte en la jerarquía dentro de su disciplina. Tenemos nuestras categorías. Y dentro de estas categorías tenemos también las familias. Entonces, las familias son elementos, parte de una categoría. Entonces, podemos tener una categoría de ventanas y diferentes familias de estas ventanas. Diferentes, digamos, diseños de las ventanas, por así decirlo. Y después de eso, dentro de las familias, también los podemos separar por tipos. Ya viene a ser un mismo diseño por parte de la ventana, pero en este caso, con medidas diferentes, por ejemplo. Objeciones específicas que van variando. Y después de eso, del tipo de ventana, tenemos también el ejemplar. Es un modelo único de uno de estos elementos. Siguiendo con el ejemplo de una ventana, en este caso, es por ejemplo la altura en la que está ubicada la ventana. Sin valores específicos de este tipo. Igualmente, en este modelo, lo vamos a seguir chequeando mejor. Entonces, eso sería, ¿no? La jerarquía en el entrega. Lo que vamos a ver es en la parte de la familia. La familia está dentro de cualquier modelo de rega. Este modelo lo podemos tener, bueno, estas familias, podemos tener muchísimas de ellas dentro de nuestro modelo. O sea, un modelo arquitectónico, estructural. Cualquier tipo de modelo, como cualquier disciplina, vamos a tener muchos tipos de familias dentro del proyecto. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Cómo nosotros modificar estas familias? Y, por ende, también tener diferentes tipos y ejemplares dentro del programa. Bueno, entonces, primero, para ir viendo lo de las unidades paramétricas, ya acabo de explicarnos menos lo que vendría a ser una familia, que terminaría siendo, entonces, unidades constructivas que funcionan tanto en 3D como en 2D. De igual forma, se pueden editar en ambas cuestiones, 3D y 2D. Y estas se pueden, entonces, cargar en el modelo. De igual forma, lo vamos a ir viendo. Y, entonces, en cuanto a un modelo paramétrico, que vamos a combinar, entonces, los dos conceptos, tenemos que trabajar unos elementos, entonces, entre la relación de los elementos junto con, por ejemplo, parámetros específicos de ancho, altura y todo ello, que van a controlar en sí el modelo, en el elemento, en la familia en sí. Entonces, ahorita lo vamos a entender mejor cuando muestre, entonces, el programa. Y, bueno, aquí tengo simplemente ejemplos de familias que, justamente, ya están dentro del modelo. Las podemos encontrar tranquilamente en la biblioteca del mismo programa. Tenemos diferentes tipos de puertas, ventanas, muebles, equipos especializados, mesas, sillas, todo ello, que lo vamos a poder ir viendo. Entonces, ahorita voy a ir cambiando mi pantalla, voy a entrar al programa. Y voy a abrir primero con un modelo cualquiera. Vamos a ir checando, probar las lentillas que, digamos, las familias que podemos encontrar dentro de cualquier proyecto, no necesariamente el que tengo ahorita, sino cualquier tipo de proyecto. Entonces, aquí vamos a ir viendo lo que contiene. Se abre el modelo y vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo básico, la vivienda básica, que nos va a servir, entonces, para hacer ese ejercicio. Entonces, si nosotros entráramos a la parte navegador de proyectos, tenemos justamente una sección que se llama familias. Entonces, aquí vamos a ver todos los elementos que están cargados en el modelo, en el programa, actualmente. Entonces, si desplegamos cualquier familia que tenemos acá, por ejemplo, una familia de mobiliario verde, desplegamos, y estas son las familias que ya están dentro del modelo. Una cama, una mesa, dos tipos de mesa en este caso, o dos familias de mesa, tres, una silla, un sofá y un tocador. Esto viene a ser las familias de mobiliario saliendo aquí dentro del modelo. Que, por ejemplo, voy a entrar al nivel uno, ¿sí? Tenemos aquí una planta de silla, voy a entrar a cualquiera de estos elementos. Entonces, este sofá viene a ser una familia, ¿sí? Y en este caso, si yo desplego este elemento, o por ejemplo, esta mesa, si yo desplego la información de la mesa o de cualquier mueble, algunas entonces pueden tener diferentes tipos, ¿no? Lo que está aquí como pintado en deris, viene a ser la familia, que es la familia de mesa, y lo tenemos aquí por medidas, son los tipos que tenemos dentro de. Entonces, nos está separando por medidas, ¿no? Entonces, digamos que los tipos se están diferenciando porque tienen medidas diferentes. Solamente eso, al menos en este caso. Entonces, de igual forma, comprengen elementos. Y también, si es que no tenemos las familias suficientes aquí en el modelo actualmente, que lo podemos encontrar aquí en familia, también podemos insertar más que tenemos en la misma biblioteca, ¿no? Insertar, cargar familia. Y aquí, si no, buscamos entonces la familia que necesitemos, dependiendo de lo que estemos haciendo. Tenemos aquí camas, dispositivos, mesas. Si entro a mesas, vamos a tener mucha variedad de mesas. Dependiendo, entonces, todos estos elementos ya están dentro entonces del programa. Si lo hemos descargado y lo hemos descargado también de la biblioteca, lo que en realidad se descarga junto con el modelo, junto con el programa, ya deberíamos tener toda esta información en el modelo. Entonces, normalmente podemos seleccionar cualquiera de estos elementos para que se introduzcan al modelo. Voy a seleccionar cualquiera de estos. Estoy ingresando entonces el modelo. Y ahora ya lo podría utilizar. Ver, arquitectura, componente, y ya tengo ese tipo de PMS. Por ende, también me va a salir en el navegador de proyectos como mobiliario. Y aquí está el mostrador que acabo de ingresar. Entonces, listo. Así estamos viendo entonces analizando lo que bien tienen que hacer las familias. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí varias familias. Por ejemplo, el gestionador es una familia. Este lavatorio es una familia. También es una familia. Es una familia de la mesa. Y esta sí, es una familia. Esta ya es la misma familia de silla. Entonces, dentro de este modelo tenemos todo este tipo de familias. Que se componen, por ejemplo, en escaleras, suelos, muros y todo eso. Aquí tenemos toda la información en cuanto a las familias. Entonces, lo que vamos a hacer es evitar nuestras familias, por ejemplo, ya existentes, y generar unas familias nuevas y paramétricas también. Entonces, primero vamos a ir generando una nueva ventana, por ejemplo, que es un elemento sencillo que podemos usar para generar. Entonces, para eso voy a hacerlo desde cero, pero mediante una plantillera que ya nos da el mismo programa. Aquí se me voy a archivo, en la parte superior izquierda, y me voy aquí a nuevo. Y tenemos la opción de abrir un nuevo proyecto, de abrir una nueva familia. Entonces, voy a abrir una nueva familia, y me va a lanzar la opción de abrir una nueva familia en base a una plantilla. En este caso tengo las plantillas en español, en este caso. Y aquí tengo unas cuantas plantillas, ¿no? Pero también podría irme a la parte de inglés, que aquí tengo más plantillas también, para poder utilizar en cuanto a modelo. Entonces, por ejemplo, aquí me puedo ir directamente a una plantilla de ventana, el tripuito, y abrir y utilizar esa plantilla. Pero también tenemos una plantilla general, genérica, que aquí podemos utilizar cualquier tipo de familia, solamente definimos la categoría en la que vamos a trabajar, y ya está. Y después tenemos otras plantillas, que pueden estar, por ejemplo, pegadas a la base, o pegadas al techo, pegadas al muro. Eso ya está dependiendo del tipo de plantilla que se quiera usar. En este caso, voy a entrar a una plantilla de ventana. Voy a abrir, entonces, una plantilla de ventana para generar, entonces, una nueva ventana en base a esto. Entonces, aquí ya podemos ver dentro de esta plantilla de ventana, que nos está dando un muro y una apertura. Voy a entrar en la parte superior izquierda, en la casita, para entrar a la vista 3D. Y esto es lo que tenemos aquí. No tenemos una ventana, realmente tenemos ahí un muro o una apertura. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a trabajar en base a este muro. Si lo vemos en planta, aquí ya podemos encontrar unas cuantas líneas o planos de referencia. Estos planos de referencia y también las cotas, son, digamos, los puntos más importantes dentro del manejo de las familias en Revit. ¿Ok? Entonces, dentro de esto voy a generar primero los elementos. Vendría a ser, por ejemplo, el marco que estoy mencionando, entrar a la sección de TREAR, que aparece en la parte izquierda. Como ven aquí, el interfaz ya dentro de una plantilla de familia es un poco diferente a la plantilla de un proyecto normal. Ya no vemos aquí las especialidades de arquitectura, estructura y todo ello. Vamos a ver las secciones de TREAR, insertar, anotar, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a la parte de TREAR. Entonces, aquí, siendo, digamos, la herramienta más fácil que podemos estar trabajando ahorita, es la de extrusión. Lo que voy a hacer es generar aquí un rectángulo en el mismo cuadrado para poder regenerar el marco. ¿Sí? Entonces, aquí empieza lo importante que podemos seguir viendo y tomando en cuenta. ¿Ok? Sería bueno que igualmente lo estén haciendo a la par. O sea, no es que necesiten un proyecto adicional. Simplemente entrar a una nueva plantilla de familia y listo. Entonces, si lo están viendo a la par y tienen alguna consulta, me lo hacen saber. ¿Ok? Entonces, lo que hice ahí fue, entonces, generar una extrusión. Voy a volver a hacer. Y listo. Genero, entonces, una extrusión. ¿Ok? Que todavía no se está viendo como tal como una extrusión. Todavía está en el área de boceto, de dibujo. Pero lo que decía que era importante es poder aquí manejar, por ejemplo, estos candados que nos aparecen acá. ¿Sí? Estos candados van a permitir que se acople a estos planos de referencia que tenemos acá. ¿Sí? Por ejemplo. Voy a seleccionar todos ellos. ¿Listo? Voy a seleccionar el check. Y ya deberían estar asociados a esos elementos o a esos planos de referencia, básicamente. Entonces, por ejemplo, como pueden ver, si estoy moviendo esto, es que se debería mover también. Pero aún no tenemos un parámetro para esto. Así que eso es lo que vamos a ir haciendo. De igual forma, aquí también tenemos la extrusión. Y si lo vemos en 3D, pues también vamos a tener una extrusión acá. ¿Sí? Aún no hemos hecho casi nada. Ahorita vamos a seguir modificando esto. Voy a editar esta extrusión primero. Para generar entonces un marco. ¿No? Va a generar aquí un marco. Cualquiera, como sea. ¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer es generar nuevos planos de referencia para parametrizar esa ventana. Al menos ese marco. ¿Sí? Actualmente, pues vemos que ya es una extrusión. Tenemos ya el marco. ¿Sí? Igual falta modificar todavía varias cosas. ¿Ok? Entonces, eso dentro de esta vista en elevación, vamos a poder generar primero nuestros planos de referencia. ¿Sí? Tienen que hacer estos planos acá. Entonces, voy a ir a la parte de entrar y aquí en referencia, la parte superior derecha, plano de referencia. Voy a generar entonces los planos de referencia necesarios para, digamos, parametrizar esta parte del marco. Voy a generar aquí, por ejemplo, un plano. Voy a generar aquí también otro plano. Uno, un plano acá y un plano acá. Se puede ir colocando como sea porque igual lo vamos a ir acomodando esto. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver, si nos guiamos, de que tenemos ya cotas ya colocadas ahí, pero también cotas con un nombre específico. Aquí, por ejemplo, tenemos la altura y nos está dando entonces la medida. Y tenemos aquí también la parte del elfensky. Entonces, también con medida. Esto es decir que cuando ya tiene un nombre previo a la medida, es que ya tiene un parámetro asignado. ¿Sí? Es decir que si yo modifico la altura de esto, pues se va a modificar también con todos los planos de referencia, con el marco y todo ahí. Entonces, ahorita vamos a ir viendo eso. Entonces, lo que voy a hacer es generar primero cotas. ¿Sí? Voy a entrar aquí a anotar. Alineada. Y voy a hacer una cota aquí. Entre los planos de referencia. ¿Sí? Voy a ver, voy a primero modificar las unidades de medida. La hojita botu n metros. Y listo. Entonces, ya. Aquí estoy entonces generando una cota. Nada más estoy generando una cota. Lo que voy a hacer ahorita con esta cota es darle un parámetro. ¿Sí? Voy a darle clic a esta cota. Y en texto de etiqueta, aquí en la parte superior, detectar cota. Tenemos aquí a la derecha, crear parámetro. ¿Sí? Entonces, ese también es un punto importante que vamos a tener ahorita en cuenta. Vamos a generar entonces ese parámetro. Le vamos a dar el nombre de marco, por ejemplo. Listo. Y entonces, ya es un parámetro. Como pueden ver acá, marco es igual a 0.19. Y listo. Ese es el parámetro que contiene entonces ese marco, por ejemplo. Lo que puedo hacer aquí es primero enlazar esta parte de la instrucción a ese plano de referencia. Listo. Le acerco a él y le presiono en el candado para generar esa restricción. Entonces, ya estaría acoplado a ese plano de referencia. ¿Sí? Entonces, si yo muevo este plano, se va a mover junto con el marco. De igual manera, si esa mía se la pongo acá mismo, pues, de igual forma, se va a mover con todo y marco. Como se puede ver acá. Esa es la intención. A ver, voy a colocar, por ejemplo, .05. Por ejemplo. Esa es la intención. Así que vamos a ir haciendo lo mismo con los otros elementos. En este caso, voy a conectar, en este caso, esta parte del marco junto con esta línea de referencia, este plano de referencia. De igual forma, lo voy a generar como conjunto. Lo voy a acoplar a esto. Y voy a generar aquí, entonces, una cota. De igual manera, entre estos planos de referencia. Entonces, aquí, voy a, de igual forma, darle un parámetro. En este caso, le voy a dar el mismo parámetro que acabamos de usar acá. Y listo. ¿Ven cómo automáticamente también se va modificando este valor? ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí es modificar, claro, un parámetro que está afectando, en realidad, a todo el marco. Y cuando entremos a editar la familia, con solo modificar ese parámetro, ya estaríamos modificando el marco general de la ventana. ¿Sí? Entonces, eso es bueno que lo vayamos entendiendo desde ahorita. Entonces, voy a utilizar el mismo, la misma función de seleccionar el elemento. Me acerco al plano de referencia. Le doy su candado. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Y ahora le doy las cotas. Vamos a anotar la cota. Y listo. De igual manera, acá. Listo. Y ahora lo parametrizo. Listo. Ahora todo el marco ya tiene unos parámetros listos. Como pueden ver ahí. Si entra a la vista 3D, pues ya tenemos el marco. Solo falta modificar entonces la anchura, el ancho del marco, en este caso. Así que eso lo vamos a hacer en planta. Menos en 3D, en elevación. Ya lo acabamos de hacer. Acabamos de parametrizar todo el marco. Ahora lo vamos a ver ahorita en planta. Y lo tenemos acá, por ejemplo. Esto es la extrusión. Como todavía no le damos ningún candado, pues lo vamos a poder modificar sin ningún problema. Listo. El tema ahorita va a ser entonces darle unos candados. Darle unos planos de referencia. Y entonces enlazar a estos planos de referencia. De igual manera. Entonces la intención va a ser colocar aquí, por ejemplo, este elemento. Lo voy a colocar a este plano de referencia, por ejemplo. Lo voy a enlazar. Y voy a generar entonces otro plano de referencia. Entro aquí a crear. Plano de referencia. Y voy a editar entonces un nuevo plano. De esta manera. ¿Sí? Le damos un nombre. A ver. Nombre. Profundidad de marco, por ejemplo. ¿Listo? Y entonces esta parte de la extrusión la voy a llevar hacia ese punto. Candado. Importante. Y entonces lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, acotar. Vamos a ir acotando este tema. Anotar y alinear. Aquí, por ejemplo, si pueden ver y quiero acotar la parte o el plano de referencia. Van a ver que está señalando ahorita una línea punteada. Una línea segmentada. Que en realidad ahorita es el eje del muro. ¿Sí? Puedo quedarme ahí, presionar tap. Y me va a seleccionar entonces el plano de referencia. Y ahora seleccionar el otro plano. Y listo. Ya tendríamos ese plano de referencia. Y entonces este plano se le puede dar entonces un nuevo parámetro. Vamos a generar un nuevo parámetro. Le vamos a colocar aquí el nombre. Profundidad de marco. ¿Ok? Entonces aquí, como pueden ver, esta es una tabla o un cuadro de propiedades de parámetro. Aquí tenemos entonces el parámetro de familia. Igual lo vamos a dejar ahí. Luego tenemos una sección de parámetro compartido. Esto nos va a servir entonces para, como dice su nombre, compartir con otros proyectos. Luego tenemos aquí los datos de parámetro. Ya tenemos un nombre. Aquí tenemos las disciplinas que ya están básicamente... No las podemos mover porque ya tenemos una plantilla de elementos. Ya la disciplina ya está elegida. Igualmente el tipo de parámetro, que es la longitud. Porque estamos hablando de una cota. Y al final se va a agrupar entonces en la sección de cotas. Y aquí tenemos la parte de tipo y la parte de ejemplar. Entonces aquí esto nos va a decir que vamos a poder editar los elementos por tipo. Es decir que cuando guardemos esta familia, la carguemos en algún proyecto, vamos a poder editar este elemento. Cuanto a sus medidas, por ejemplo, de marco, sin necesidad de entrar a la familia. Igual, para que se entienda mejor, lo vamos a ir bien en un momento. Le voy a dar a aceptar. Y listo. Ya estaría entonces la profundidad del marco para esto. Ya tenemos parte entonces de la ventana. Entramos aquí al 3D. Pueden ver entonces que ya tenemos nuestro marco. Y bueno, el muro que ya no salía por defecto. Entonces hasta ahí iríamos bien. A ver, no sé chicos si es que tienen alguna duda, me van consultando. Si no, igual continúo. No sé si me están siguiendo. Si lo están también ustedes haciendo. O si solo lo están chequeando. Para luego hacer el intento. Si hay alguna duda, me la hacen saber. Voy a seguir explicando. Entonces, una vez que ya tenemos este marco, ya podemos entonces configurar o colocarle una ventana, por ejemplo. Entonces voy a entrar de nuevo a la parte de la vista en planta, o en elevación. Y voy a traer una nueva extrusión. Extrusión acá. Para generar entonces la ventana. Antes de eso, vamos a ir viendo entonces los parámetros que ya tenemos en la familia de ventanas. Aquí tenemos en la parte izquierda, la parte superior, tipos de familia. Aquí en la parte superior, tipos de familia. Desplegamos. Y aquí ya tenemos entonces la información. Aquí en cotas ya vamos a ver sus parámetros. Parámetros que ya están, por ejemplo, generados en el mismo modelo. En la misma plantilla. Parámetros de altura y de anchura. Pero también hemos generado nosotros mismos estos parámetros, por ejemplo, de marco y de profundidad de marco, por ejemplo. Entonces son los parámetros que hemos nosotros modificado. Entonces, de igual manera, si nosotros lo modificamos acá, se van a modificar también en el modelo. Le vamos a dar en el marco. 0.3. Le voy a dar a aplicar. Y listo, ven cómo se modifica entonces el marco. Todo el marco. Porque esto ya está parámetros. Entonces lo voy a dejar aquí en 0.1. Listo. Y en base a eso lo vamos a ir trabajando. Entonces les decía que ya estando aquí en esta vista, ya podemos colocarle el vidrio. Entonces vamos a ir a la parte superior izquierda, donde dice Formas. Y le vamos a dar una extrusión. De la misma manera como hicimos el marco. A ver. Voy a colocar entonces el elemento. Entonces sería bueno también que le demos aquí, por ejemplo, los candados. Para que tengan entonces la misma restricción. Y listo. De igual manera, si lo vemos aquí en 3D, pues vamos a ver la extrusión. Vamos a darle también otros parámetros para el tema del vidrio en este caso. Aquí tenemos el vidrio. Este vendría es el vidrio. Como pueden ver, como no tiene ningún candado, pues esta parte en planta se va a poder editar como nosotros queramos. El tema va a ser que le demos también un parámetro. Entonces vamos a modificar eso. A este marco de acá le podemos dar un poco más de ancho, por ejemplo. Vamos a entrar al tipo de familia y profundidad de marco. Aquí lo puedo modificar. Por ejemplo. No sé si lo dejo en un nudo. Quiero también modificar el ancho del muro. Voy a intentar también modificar el ancho del muro. Este muro de acá lo voy a tratar de modificar primero. Hola César, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Puedes apagar tu audio, por favor? A ver. Ya está. Ya. Entonces aquí lo que quiero hacer es modificar primero el muro, el ancho del muro. Lo voy a ir haciendo para poder tener más espacio y poder editar mejor la ventana. Entonces voy a modificar el ancho también del muro. Listo. Entonces ahí también tenemos el marco. Igualmente los otros valores los podemos ir modificando. Podemos modificar el ancho del marco y todo ello. Aquí voy a modificar en tipos de familia. Profundidad de marco. Y aquí lo voy a dejar en 0.06. Y listo. Ahora tengo que editar, por ejemplo, el vidrio que va a ir dentro de ese elemento. Aquí podemos trabajar diferentes parámetros también. Así que vamos a generar nuevos parámetros. Entonces voy a entrar a planos de referencia. Entrar. Nos vamos a ir a la parte de referencia, en la parte superior derecha. Y vamos a generar entonces nuevos planos. Este es el procedimiento que hemos estado haciendo, pero aquí lo vamos a volver a hacer. Crear la nueva referencia. Y los vamos ubicando. Listo. Aquí entonces voy a colocar... También lo podríamos igualmente colocar en todo el ancho del marco. Tal vez para hacerlo más rápido esto. Lo colocamos en el mismo ancho. Y listo. Ya estaría. Entonces mejor vamos trabajando esto de esta manera. Entonces la cosa sería aquí manejar ese ancho del vidrio. Hacia el plano de referencia que estamos viendo del marco. En este caso voy a... Como ya hemos estado viendo. Seleccionar el vidrio. Esto viene a ser el vidrio. Y les vamos a dar entonces los candados. Vamos a acercarlo a el plano de referencia. Acá. Plano de referencia. Y le damos el candado. Y de igual manera del otro lado. Y el candado. Entonces si nos vamos a la vista en 3D. Pues ya tendríamos una ventana sencilla. Marco y vidrio. Igualmente eso lo podemos modificar cuando queramos. Ya tendríamos entonces ese elemento. ¿Sí? En primer lugar. Como les digo. Primero vamos a ver este elemento. Que va a ser más sencillo. Para poder ir viendo cómo parametrizar estos elementos. Ahora vamos a ir viendo un elemento desde cero. ¿Sí? Así que primero vamos a ir viendo otros temas de acá. Que todavía no está totalmente culminado. ¿No? Entonces por ejemplo. Si le damos aquí en una opción de visualización sombreado. Vamos a ver de que todo lo tenemos con el mismo material. ¿Sí? No hemos modificado para nada ese tema. Entonces me voy a ir acá a uno de estos elementos. En este caso el marco. Y voy a modificar entonces su material aquí en propiedades. En la parte izquierda. Materiales y acabados. Tenemos la parte del material. Le doy a los tres puntitos. Y selecciono entonces el material que quiera. ¿Sí? Vamos a ver un poquito sobre la configuración de los materiales. ¿Sí? En este caso no tenemos aquí mucho material generado. Que vamos a generar nosotros un nuevo material. A ver voy a generar aquí un nuevo material en la parte inferior. Crear un nuevo material. Le voy a poner aquí. Le voy a poner aquí un nombre. Aluminio por ejemplo. Y dentro entonces de este material lo vamos a ir editándolo. Rápidamente. Identidad lo vamos a dejar así como nombre aluminio. Podemos modificar la clase. O sea no hay problema. Y aquí en la parte de gráficos. Si aparece. Donde lo vamos a modificar. Luego voy a ver la parte de apariencia. Voy a entrar a la biblioteca. Aquí a la parte derecha. En sustituir elemento. Voy a dar clic a esto. Y me va entonces a dirigir a la biblioteca de materiales. ¿Sí? Aquí voy a poder buscar un metal por ejemplo. Al menos que se parezca en cuanto a visualización. ¿Sí? Voy a escoger cualquiera de estos. Que se asemeje a una visualización como el aluminio. Le doy doble clic. Y listo. Estaría dentro del modelo. Modifico su gráfico. Sus apariencias y todo eso. Aquí podemos poner en la parte de sombrerado. Usar el aspecto renderizado. Que sería esto. Y aquí. Bueno. Se puede modificar en cuanto a visualización en corte. En planta y todo ello. Por el momento lo vamos a dejar así. Aceptar. Y entonces el material que le estoy dando es de aluminio. Al marco. Bueno. Aquí. Como se puede ver ha cambiado poco. Pero ha cambiado. Ya tiene un color diferente. Es decir. Que ya tenemos un nuevo material aquí colocado en el marco. Y ahora le voy a colocar el nuevo material también al alumno. Entonces me voy a entrar aquí a la parte materiales secados. Material. Y seleccionar entonces. Buscar entonces un vidrio. Aquí tenemos vidrio. Entonces vamos a utilizar este elemento. Lo mal es que claro. No se está visualizando bien ese vidrio. Ah. Tiene el aluminio. Extraño. A ver. No se lo está editando. A ver. Vamos a seguir chequeando esto. Vamos a generar un nuevo material. A ver. Generar un nuevo material. Y le vamos a dar la apariencia entonces de vidrio. Listo. Ya. La apariencia no está ayudando mucho. Pero. A ver. Vamos a ver. Y ya estaría. Verle. Nombre. Al material. Ver nombre. Un vidrio. Listo. A aceptar. Y. Listo. Entonces esa sería la configuración. Vamos a ir viendo ahorita cómo guardar este elemento. Primero voy a guardar la familia. Voy a entrar aquí a archivo. Guardar como familia. Y me va a guardar entonces el elemento. Lo voy a guardar como. Ventana. Guardar. Y listo. Entonces ya tengo la familia guardada. No falta ingresarlo a cualquier proyecto que ustedes tengan ahí. En este caso voy a primero entrar aquí en esta parte de tipos de familia. Y entonces voy a generar un nuevo tipo. Y entonces voy a generar un nuevo tipo. Como ven no tenemos aquí un tipo de trabajo. Voy a generar aquí un nuevo tipo. Y le voy a dar las mías de 1.5 por 1. Listo. Y ahora voy a ingresar esta nueva ventana a un modelo que les estuve mostrando hace un momento. Voy a seleccionar aquí en la opción de cargar en proyecto. Y listo. Ya está la ventana. Como pueden ver aquí en la parte izquierda. En propiedades. Tenemos ya la vista previa de esa ventana que acabamos de generar. Que nosotros mismos acabamos de parametrizar. Y con el tipo específico. Entonces solo basta con colocar entonces la ventana. La ventana en el muro. Entonces a ver. Si le damos a editar tipo a esta ventana. Vamos a tener la información de la misma. Con los parámetros que acabamos de ver. Entonces tenemos aquí los parámetros de altura, anchura. Profundidad de marco. Toda esa información. De igual manera aquí por ejemplo en ancho. Voy a poner .5. Y listo. Entonces de que esta familia ya está parametrizada. Ya tenemos entonces información. Hemos colocado. Y por lo tanto como está parametrizada. Podemos modificar sus medidas tranquilamente. Dentro del modelo. Acabamos de hacer una ventana sencilla. Claro. Pero si necesitamos otro tipo de ventanas. De la misma forma como lo hemos estado haciendo. En el ejemplo. Lo podemos hacer igual acá. En este caso voy a modificar también el marco. Y listo. Entonces tenemos aquí la configuración de una ventana. De igual forma si queremos modificar también la visualización de esta ventana en planta. También se puede hacer. Esto por ejemplo. Lo que estamos viendo ahorita. Se está viendo tal cual en nuestro modelo. Por ejemplo. Entonces como les digo esto también lo podemos nosotros editar dentro de la familia. Entonces por ejemplo. Si yo entro a este elemento. Y le doy aquí en los modificaciones. Editar. Aquí vamos a ver de que este elemento. El vidrio que hemos modelado. Se está viendo en los diferentes niveles de detalle. Nivel de detalle bajo, medio y alto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces. Eso. Quiero referirme al nivel de detalle que aparece aquí en la parte inferior. Entonces lo que voy a hacer aquí por ejemplo. Es colocarle una. O sea cambiarle la visualización de este elemento. Para que aquí se vea como una ventana. No necesariamente se vea de esta manera. Entonces se puede editar esos elementos para que no se vean tal cual ahí. Lo que puedo hacer aquí por ejemplo es. Esto es un ejemplo nada más porque podemos modificar la visualización de estos elementos de otras maneras. Voy a seleccionar esto. Y en modificaciones. Le voy a quitar la visualización. De el marco. Del vidrio. De todo ello. Lo voy a quitar de la visualización en un nivel de detalle bajo. Literalmente para que no se vea en un nivel de detalle bajo. Ahorita en la planta estamos en un nivel de detalle bajo. Aquí en el nivel de detalle lo que voy a hacer es ocultar entonces. Esa parte del marco y de la luna. ¿Sí? Voy a entrar. Voy a seleccionar los dos elementos. En este caso voy a hacer el marco y la luna. Voy a entrar aquí a modificaciones de visibilidad. En editar. Y le voy a quitar el nivel de detalle bajo. Para que no se vea en ese detalle. Y listo. Lo dejaré en el detalle bajo. Visibilidad. Lo estoy dejando en una visibilidad de vista preliminar. Para ver entonces cómo se vería la ventana. Si lo introduzco en el modelo. Entonces ya apague la luna y el marco dentro de esta familia. En un nivel de detalle bajo. Entonces esto lo voy a cargar. Sobre describir. Y listo. Como pueden ver ya oculté tanto el vidrio como el marco. ¿Sí? Entonces estas configuraciones de igual manera lo voy a trabajar acá. Y ahora puedo yo por ejemplo dibujar. El cómo quiero que se vea la ventana en corte. ¿No? Entonces voy a entrar aquí a crear. Línea de modelo. Y yo mismo puedo generar mis líneas. Para que se vea de una forma en específico. Selecciono simplemente esas líneas. Las líneas que acabo de generar. Entra modificaciones de visibilidad. Para que se vea entonces en el nivel de detalle bajo. Y ahora cuando esto lo vuelva a cargar en el modelo. Deberían aparecer las líneas. A ver. Un momento. Creo que no les he visto bien. A ver. Voy a salir de la vista preliminar. Uy. A ver. Ya estamos. Y entonces aquí había seleccionado las líneas. ¿No? Líneas. Entra modificaciones. Bien lo tenemos aquí. Extraemos esta. Creo que debe ser por una configuración de algún filtro. O de las mismas ventanas. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver aquí. Listo. En este caso voy a configurar. Por ejemplo. Voy a hacer que sean visibles nuevamente estos elementos. ¿Sí? Y voy a configurar esta visualización de la familia dentro del plano. Por ejemplo. Voy a seleccionar los elementos. A ver. En este caso solamente quiero que se seleccione la parte de ventanas. Modificaciones. Y ahora que se vea también el nivel de detalle. ¿Sí? Entonces hasta ahí se vería entonces de esta manera. Que es básicamente lo que queríamos también conseguir. Solamente que sin el marco. Entonces esta configuración también de la visualización de la ventana como tal. La podemos también configurar dentro de filtros o de modificaciones de visualización. Si presionamos V, V, ¿no? Entonces ya. Vamos a pasar esto un poco más rápido. Ya que ya se está acabando el tiempo. Voy a entrar a una plantilla en cero. En base. ¿No? Para que podamos modificar cualquier tipo de mobiliario desde cero. ¿Sí? Entonces ya hemos visto entonces cómo modificar una ventana. Por ejemplo. Cómo generar una nueva ventana. Ahora lo que voy a hacer es entrar aquí a la parte superior. Archivo. Nuevo. Familia. Y me voy a ir a la carpeta de inglés. En este caso porque tengo aquí más plantillas de familias. ¿Sí? Aquí habíamos encontrado una plantilla de ventanas. Y aquí podemos entrar entonces a una plantilla general. Una genérica. Aquí. Esta acá. La genérica. Listo. Entonces esta plantilla no va a salir en blanco. Solo nos van a salir estos planos de referencia. ¿Sí? Solo para explicar este punto medio. Es entonces donde va a estar colocado en el proyecto. ¿No? El punto medio del elemento. Si nosotros lo queremos colocar ahí. Por ejemplo. ¿No? Entonces aquí vamos a trabajar de la misma manera. Lo primero que vamos a hacer. Es definir en qué categoría va a estar este mobiliario. Este elemento. Esta familia. ¿Sí? Entonces nos vamos aquí a la parte superior izquierda. Parámetros y categorías de familia. Y aquí vamos a definir un tipo de familia. En este caso va a ser el mobiliario. Mobiliario en general. Que podemos trabajar. Entonces una mesa, una silla, un mueble. Voy a seleccionar ahí el parámetro. Bueno. La categoría. De mobiliario. Y listo. Ya podríamos comenzar a generar nuestros propios parámetros. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es generar líneas. Los planos de referencia primero. Para saber entonces cómo enlazar lo que vayamos a generar. ¿No? A ver. Voy a generar aquí unos planos de referencia. Que después vamos a ir acoplándolos a otros elementos. Vamos a hacer inicialmente un cuadrado. Como si hiciéramos una mesa tal vez. ¿Sí? Y en base a esto vamos a ir manejándolo. Entonces aquí lo que voy a hacer primero es colocar una cota. Para leer entonces esta parte. ¿Sí? Entonces aquí estoy señalando esta cota. Lo estoy haciendo todo en conjunto. Pero si ven aquí entonces estas cotas no son similares. ¿No? Una tiene un metro. La otra tiene uno diez. ¿Ven? Por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer aquí. Tal vez como vimos también en la plantilla de ventana. No sé si aquí lo tengamos todavía. No, no. Esto es ya lo que estoy viendo ahorita mismo. Ya. Ok. Ya. A ver. Voy a entrar a ver la familia de la ventana que acabamos de hacer. Para explicarles esto. Entonces dentro de esta familia como pueden ver ya teníamos parámetros generados. ¿Sí? Tenemos estos parámetros de la anchura de elemento. Y también de largo. ¿No? Entonces en este caso ya tenían unas cotas generadas y parámetros también generados. Vamos a hacer algo similar a lo que vemos acá. Porque aquí por ejemplo tienen el punto medio. Pero también los dos parámetros o los dos planos de referencia que tienen aquí a los costados. Tienen la misma medida. ¿No? Entonces eso es lo que vamos a ir editando también en nuestro nuevo. En nuestra nueva familia. Voy a entrar al plano de referencia. Bueno. A la vista en planta. Voy a seleccionar aquí en las listas. Ya. Voy a seleccionar aquí entonces en las cotas que hablamos de generar. Voy a seleccionar este botón que me aparece aquí. ¿Sí? Que dice alternar igualdad de cotas. Lo selecciono entonces. Le va a generar una igualdad de las cotas. La medida ahora va a ser la misma. ¿Sí? Si lo medimos va a ser la misma. 1, 10. Y debería ser también 1, 10. Y listo. ¿Sí? Entonces ahí ya tendremos esa información. Ahora lo que voy a hacer también es generar una nueva cota con un nuevo parámetro también. Anotar. Alineada. Le voy a dar una cota aquí. Y listo. Antes de cualquier otra cosa más voy a configurar las unidades con un. Y listo. Vamos a ver. Un. Longitud. Metros. Y posiciones decimales 2. Y ya está. Entonces ya tenemos la medida aquí. Voy a generar de igual forma un parámetro a esta medida que sería el ancho. O el largo. El ancho. El largo. Lo vamos a ir viendo acá. Crear parámetro. Le vamos a dar aquí entonces un ancho. Parámetro de ancho. Y listo. Ya estaría. Ancho 2.20. ¿Listo? Entonces por ejemplo si yo modifico este plano de referencia. Se va a modificar también el otro. ¿Sí? Todo eso está enlazado. Por así decir. ¿Listo? Entonces ahora voy a generar los planos de referencia que tenemos acá. Y también cotas en el otro sentido entonces. Voy a entrar a crear líneas. Digo. Anotar. Vamos a generar nuestras nuevas cotas. De la misma manera. Cotas para poder esto igualarlas. Y luego voy a generar. Voy a generar aquí otra cota. Y listo. A este le daría entonces un nuevo parámetro de largo. ¿Listo? Entonces si yo entro aquí a la parte superior izquierda. En tipos de familia. Vamos a ver los parámetros que acabo de generar. De ancho y largo. ¿Sí? Entonces aquí voy a por ejemplo modificar el largo. Y le voy a colocar por ejemplo 5 metros. ¿Sí? Aplicar. Aceptar. Y listo. Tenemos entonces esos parámetros que se van de mover. Falta modificar también los otros parámetros. Las otras líneas de referencia por ejemplo. Entonces hasta ahí ya tendríamos esa modificación. ¿Sí? Entonces también podemos nosotros generar aquí un elemento. En este caso va a ser una extrusión también. ¿Sí? Vamos a entrar aquí a traer. Extrusión. Y vamos a generar en este caso un rectángulo de esas mismas medidas. El mismo procedimiento. Bloqueamos cada una de estas líneas. Aceptamos. Y listo. Entonces si movemos uno de estos planos pues se va a mover también junto con la otra información. ¿Sí? Como pueden ver aquí. Junto con el resto de la mesa en este caso. ¿Sí? Entonces también esto lo vamos a ver en una elevación. Alzados. Y listo. Aquí estamos viendo entonces de que este elemento se está viendo en la parte inferior. Le vamos a dar otros parámetros a esto. Y listo. Entonces voy a seleccionar aquí entregar plano de referencia. Y vamos a darle también una altura entonces a esto. Ahora lo que voy a hacer es enlazar este con este punto. Candado. Y listo. Voy a modificar también este plano de referencia que está acá. Lo voy a extender un poco. Y voy a darle una cota. Lo que voy a hacer primero es por ejemplo generar un nuevo plano de referencia. Si esto por ejemplo lo que estamos haciendo es una mesa. ¿Sí? Lo que voy a hacer es enlazar entonces esta parte del elemento hasta el otro. Hasta el otro plano de referencia. Le doy un candado. Y listo. Entonces aquí tendríamos un nivel base. Que debería estar ahí en las patas de la mesa. Y aquí tenemos el tablero. Entonces aquí también le voy a dar un parámetro a esta parte del tablero. Con anotar, alinear. Y aquí genero entonces un nuevo parámetro. Una nueva cota. Y ahora un nuevo parámetro. Va a ser aquí en la parte superior. Tenerar parámetro. Y ahí le voy a dar ancho de tablero. O en grosor de tablero por ejemplo. Y listo. De igual manera a esta cota también la puedo, digamos, darle un candado. Para que no se modifique. O es decir, si yo le modifico la altura que tiene este tablero con el suelo. Y lo acerco más al suelo. Entonces este grosor del tablero se va a mantener. Entonces aquí lo voy a modificar un poco. Listo. Ahí lo puedo dejar. Voy a generar también ese parámetro de altura del tablero. Anotar. Y listo. Entra la cota. Parámetro. Alto tablero. Y listo. De esta manera ya está todo esto enlazado. Ya tenemos entonces un tablero. Faltaría, por ejemplo, colocarle las patas que va a tener este elemento. Aquí le voy a modificar, por ejemplo, esta medida. Y listo. Como pueden ver, que he modificado la altura. Se ha movido con todo y tablero. Y entonces se ha mantenido también este androsor de 10 centímetros. Si no lo hubiera bloqueado, hubiera bajado la parte inferior del tablero. Y la parte superior se hubiera quedado acá. Entonces ese es el punto importante dentro de este elemento. Si lo vemos acá, este elemento en 3D, pues vamos a ver solamente un tablero. Pero que claramente está parametrizado. Si vamos entonces a introducir este modelo en nuestro proyecto, pues vamos a poder modificar el ancho y largo de este tablero. Entonces de igual manera se generarían las patas, por ejemplo. Esto, como he dicho, es una familia sencilla, de igual forma como la ventana. Pero el hecho de poder introducir nosotros, introducirnos dentro del mundo de la parametrización de las familias, es igualmente complicado. Es bueno iniciar con elementos sencillos. Y ya después, conforme vayamos practicando, pues podamos hacer elementos más complejos. Entonces, para poder hacer las patas sería el mismo tema, ¿no? Puedo entrar aquí a extrusión. En este caso utilizo círculo, por ejemplo. Voy a colocar aquí una de las patas. Aceptar. Entro aquí, por ejemplo, en este tipo de vista. Voy a entrar aquí. Y entonces esta pata la voy a enlazar a la parte superior también. Le doy un candado y listo. Listo. Entonces se va a mover junto con lo demás. Y de igual manera puedo entonces duplicar este elemento. Lo puedo ir colocando en los otros extremos, ¿no? Mejor voy a usar ese mismo plano de referencia para darle un espejo. Listo. Listo. Falta entonces enlazar a la parte del plano de referencia. ¿Cuáles faltan enlazar? Voy a chequear. A ver. Aquí tenemos los elementos que faltan enlazar entonces a la parte inferior de la mesa, al plano de referencia. Y listo. En realidad, como les dije, es una familia sencilla. Así tranquilamente lo podemos modificar. Podemos modificar aquí la altura. 0.9. Y listo. Y listo. Así, de una forma muy rápida y sencilla, hemos modificado una pequeña mesa. Una mesa de centro, por ejemplo. En una sala. Bueno, pues las medidas en realidad no, es una mesa mucho más grande. Entonces, esta misma mesa la podemos cargar dentro del proyecto. Por ejemplo, lo voy a guardar esto como una familia. Guardar como familia. Y lo guardo entonces como una mesa. Mismo procedimiento. Entro acá a tipos de familia. Y selecciono un nuevo tipo. Le doy las medidas acá, por ejemplo. El nombre de tipo nada más. Sería entonces de 2.2 por 3.2. Va a aceptar. Y entonces esto lo cargo en proyecto. Y ya estaría aquí una mesa. Aquí en la parte de propiedades ya tenemos la mesa. Lo ponemos en el proyecto, por ejemplo. Y a esta mesa le voy a dar aquí a editar tipo. Entonces podemos modificar sus medidas. Vamos a hacer una mesa de 2.5 por 4. Por ejemplo. Entonces podemos modificar las medidas de esta mesa tranquilamente. Aquí solo faltó darle una materialidad diferente. No le hemos modificado la materialidad. Voy a entrar aquí. Material. Le podemos dar un material de madera, por ejemplo. No nos complicamos mucho. Aperiencia. Aquí una madera. Gráficos. Usar. Aperiencia. Cambiar de nombre. Madera. Aceptar. Y luego cargo el proyecto de nuevo. Y sobrestribuyendo. Y listo. Ya estaría entonces la mesa que acabamos de generar. De una forma sencilla. Como una familia. Tenemos la mesa y la ventana. ¿No? Entonces como les digo. Más que nada. El ejercicio es poder saber cómo se parametriza un elemento. O pueden ver lo que hemos utilizado. Son planos de referencia. Son cotas. Y son los parámetros. ¿Sí? Hemos trabajado en planta y en elevación. Y de esta manera entonces se nos hizo más sencillo el hecho de poder parametrizar esto. ¿Sí? Entonces cualquier otro elemento que podamos hacer sería de la misma forma. Nosotros tenemos aquí las herramientas de trabajo. Entrar. Instrucción. Fundido. Todas estas herramientas de dibujo. De igual forma, como les digo. Es un mundo amplio. En cuanto al modelado. Y el conocer las familias a profundidad. Es saber un dominio, digamos, avanzado del programa de Revit. ¿No? Entonces. Sí. Hasta aquí sería la parte de la práctica. ¿No? De cómo generar estos elementos paramétricos. Ya estaría culminada la sesión. Con esta creación de estas dos familias paramétricas. ¿Ok?